o del celular va y se los cortó la transmisión en vivo pero ya estamos de vuelta de poder seguir acá pudiendo interactuar no hay preocupación en el líder no compromiso con nadie no como ecuaciones preocupaciones no es este precoce preocupaciones 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 me ponen poco raras las palabras no hay preocupación entonces no hay ningún problema no hay dos pajarraquitos ahí habiendo hay dos para con cinco mera o mero conectado de homero conectado de brad y aria y mira que aquí tenemos la planta para amarilla es la planta para amarilla es lamentada que comemos para brujas para brujas me metiste ya tenemos el remedio para amarilla el remedio para amarilla mira todo le pido a la dueña aquí que le regale y allá es el palo más grande mira que el ve cual no veas que el ve veniste para la sombra esto esta perro esta en el sol veniste para cambio y ponte baja dicen que la concha y aguacate es para la de arrea la concha y aguacate es para la de arrea kenia carolina dice cruz desde la saiba gracias a la gente saipeña el té de la concha y aguacate es bueno para la de arrea y bueno para la de arrea en pocas palabras el té tiene que ser la concha del palo de bruja que es buena para el dolor de estómago y para los empachos venite para acá Cristian mucho sol yo perro esos perro es el sol Cristian perro es el sol la piel de niño piel de niño hijo que es la leche de esto es buena para curar lo que es nacido y herida la piel de niño piel de niño y como se hace la piel de niño se quiebra y la leche se echa y este monte tiene una mitad cebollita y este monte que es que vos vienes desde el curandero este trabajo ya bueno para vos sabes mucho de de plantas medicinales plantas que curan enfermedades si ahi esta la hoja esmagreado es buena para la alergia es buena para la alergia y para la alergia imagina dice el ciervo esta acostumbrado a estar bajo el sol dice cierto ciervo si me gusta el sol yo no el sol me hace daño si no me hace no te hace si ir a pasar el 14 de febrero solo es mi líder sin novia si muchachita yo creo que si otro otro 14 de febrero estar solito si otro 14 y otro año mas sin novia sin novia y mire que este año ya casi ya febrero ya a mi mismo tiempo viene semana santa hay que ir a bañar a las playas hacer turismo interno y internacional interno y ir a playar mejor me voy antes me voy antes o me voy después hay que ir a playar cristiano? no si me voy antes o me voy después si me voy antes no hay ningún pescado si me voy después porque no hay ningún pescado ahora en la mera fileta pagana me voy de acuerdo porque es el vivo desorden del mundo entero ahora hay que aprovechar ese tiempo para el turismo es malo una vez me acuerdo que viene un bruto me dice vamos a playarme y los vamos no es que estando en la playa la baba se me caía es pocas palabras la baba se me caía de tequila pequeño como pude para que andaba dinero me le viene a cantar me voy a un calcio y me voy a la porra nunca me voy a la playa no tiene ese don de contingencia entonces usted va? no porque imaginen que un medio calzón lo pone mal si yo lo viendo a caballada es normal ver a las mujeres en la playa con traje de baño es normal traje de baño igual y que eran deshomentados blumes cacheteros hilos y deshomentados tanguitas no me voy a la porra el líder nunca ha ido a un iClub cuando yo era mundano si yo entré a un iClub a donde las mujeres se les ayudaban a uno si miró mujeres bailando me llegó a ahí un primo vamos acá para que te gusten las mujeres me llegó entonces ahí miré mujeres peladitas en rin como quien dice como yo era que el mundo ajá entonces no aceptarías el trabajo que te ofrece Jingo de ser masajista de mujeres no 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 tienes que creemos que no puedes hacer eso no yo estaría de acuerdo en hacerle masaje pero a mis compañeras ah pero es un trabajo hacer masajista es un trabajo pero ya a otra mujer no me gustaría mmm porque que tal que la mujer de una se ponga mal no te es mejor no dice no de mis flores no prevenir los problemas no hay ningún problema ah dice no de mis flores ajá y dice ajá dice y no y no le gusta ver ver mujeres desnuda y quiere novia como va a ser que el líder cristian que predique el pastor santiago y a otro marlon ávila dice ajá mira yo estoy de acuerdo que en mi cuarto mi esposa mi mujer de una mi compañera mi doña me puede enseñar lo que quiera ahí tu te encuentras ya andar al aire libre no me gusta mire soy delicado soy enojado no le vas a cantar la de la tanguita roja soy serio soy delicado soy formal y me gusta ser este como ven acá Cristian como eso que sos delicado serio y formal como es eso no es la misma no es la misma soy delicado serio y normal o sea que esas tres palabras que dijo usted serio formal y delicado no significa lo mismo no es diferente mono en diferentes ramas si porque cuando digo formal es que me refiero a honesto venganse a tijuana méxico aquí le tengo reservada una de honduras y una de hondondi y una de dubai dice pancita de empacho tiene cristian dice mire se han metido con tu barriguita cristian yo creo que les estorban mi barriga a estos pajarraquitos oye porque este porque este escalante no te respeta te dice de burro preñado usted sabe que habla de escalante bromeando lo está diciendo ciervo debería dejar un cuarto curandero en su casa y yo le mandaría todos los amuletos necesarios dice mira Cristian ya te están te están motivando que seas un emprendedor un emprendedor si miren monton de plantas yo se que son medicinos monton de plantas pucha pero si vos sabes de plantas no has hallado algún remedio para que las mujeres se te peguen como mosca la ruda la ruda la ruda trae mujeres la ruda trae mujeres yo no se como hacen pero dicen que hay que bañarse con ellas cristian el vividor de honduras trabajara gandhi y walter román yelvi preguntarle si hay una dice yelvi preguntarle si hay una kenia carolina cruz dice ah vaya dijo dice el amigo eduars el amigo de las carolina el ayuno es para enflaquecer o fijan que el ayuno es para engordar en ninguna manera el ayuno es un sometimiento hacia dios un que? un sometimiento hacia dios como? sometimiento ah ok hacia dios es algo que uno se somete pues en la obediencia es un conecte hacia dios locosamente que significa locosamente? locosamente que estoy haciendo algo correcto ah vaya que significa? a vaya no como que yo no quiero decir por ahí voy pues o así será la palabra no 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 mencionar trabajo en vivo a que se debe? no a ellos no les puedo dar igual es prohibido? pueden mencionarlo como quieran mencionarlo a mi me da igual no puedes decir que es prohibida esa palabra pues? no a ambos yo no le he prohibido a nadie que mencione la palabra trabajo sea en vivo o sea en el mío a mi eso me da igual ni va y me viene así es así será un castigo haber inventado el trabajo? todo es castigo no solo el trabajo todo es castigo no solo el trabajo la disciplina es un castigo no solo el trabajo así es así ah vaya en pocas palabras me entendió no todo correcto ah y cuantos celulares anda usted? cuantos celulares? yo ando dos y que capacidad tiene? yo que ni uno puedo comprar y usted anda dos y no trabaja? ya es tío ah? ya es tío como se dijo usted es rey si bueno y este niño que onda? yo no se bien que se me ha encariñado este burro a mí ah y que pero y? es mi hijo mío no hace que la madre pero si tienes la capacidad de creerlo? bueno si la mamá la mamá de él me llega a la gesta pero ya hay acercamiento? ya hay plática? nada nada o no quieres decir nada? no 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 tenés secretito? no no tenés secreto? no tenés secreto ni nada ay 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 papá no ha llegado ni a ese punto sino que ya hemos llegado a un punto como hacer amistad ahhh 63 nos están viendo ahorita 63 vamos para arriba vamos para arriba 10 minutos más porque tenemos que ir a trabajar hoy es sábado y el cuerpo lo sabe Crita? nos echamos una helada Crita? querría alguien Crita nos echamos una heladita? no 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 ve un fresco helado hombre un fresco helado ya tomamos ya ah? ya tomamos una racto heladita? tampoco ya tomamos hoy es sábado de gloria decía alguien así ah? el sábado alegre decía no pero para usted no pero para usted había un varón en radio juventud cuidado papi vente para acá hoy es sábado alegre sabaditos alegres no pero para usted todos los días son sábados pa? para mi todos los días son normales ah normales yo pegué todos los sábados dios me y se cansa uno también Cristian de no trabajar? mmm no es que se cansa pero cuando uno anda haciendo videos si se cansa ah hay que caminar hay que recorrer para poder hablarle de muchas cosas a la gente a través de los videos de mi canal ah vaya o sea que ese youtube es una empresa tuya? es una empresa mía ah y vos sos el jefe? exacto y vos tienes que grabar videos? exacto y eso es lo que la gente no entiende? eso es lo que no entiende es tu pajarraquito y les pega ya rey les duele cuando me miran que yo me dedico a un oficio que dicen que se pare que eso es suave es como el el trabajo de un de un ingeniero el ingeniero solo se quiebra la cabeza en medida que acabe esto es así esto es así y el pone los compañeros y el sigue en otras áreas así es el abogado lo mismo en ejemplo el licenciado lo mismo en ejemplo son trabajos que se trabajan con la mente por ejemplo mi trabajo es trabajar con la mente y con la barganza oye lo que tengo que tener una mente mía que es lo que voy a hablar y que es lo que voy a decir oye lo que dice el amigo José Hernández una voz que clama en la USA sábado alegre domingo galán lunes triste paro un aragán dice no pues que lo bendiga entonces a dios dios que pula que mula de panza está preñado de chavo dice acá dile al apóstol Cristian que trabaje pero por eso no los quieren a mujeres saludos del salvador bendiciones dice dice por acá arquitecto que paso con el puente con el puente de la boca o que ahí están unos pajarraquitos saludos para el medrano a Erika y saludos del puente de la isla están diciendo ahí está un pajarraquito que mandó un mensaje que me aguarda Hernández que me quieren tener predicando en el progreso de oro que me mueva para allá y que tal que la verdad es mentira o sea verdad dice que vos cada día te pareces más a Santiago Yelby yo quiero mandarle unos 200 dólares a Cristian pero que los pague dice como así no los entiendo quiere mandarte 200 dólares pero que vos los pagues dice como está el asunto ahí no no le entiendo hey Tulio como estamos Yelby yo le quiero mandar unos 200 dólares a Cristian pero que pero que los pague dice no no sé a qué se refiere a qué se refiere es el pajarraquito ahí cándido a Quintanilla saludos desde el salvador bendiciones Yelby Cristian dice otro rollo el pajarraquito bueno estamos aquí donde la madrina Catracha la hemos venido a conocer va que impresión Cristian te has llevado de tu madre si quiere que hoy si la he conocido en persona quien es ella y todo la que yo la he tomado como una madre como una madre mía en que ahora tengo otra madre por ahí también verdad que es Mireya Mireya es una mamacita verdad una mamá no 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 pongamos en paradigma mamacita o mamá porque esas dos palabras son tienen doble significado si entonces pongámoslo de acuerdo es mamacita o mamá mamá ah ok ahí estamos claro estamos claro mire esta es una calle muy circulada mira acá estamos en Buenos Aires mire gracias a Dios ya hemos almorzado ya hemos grabado hemos hecho muchas cosas mañana si Dios permite gracias a la Gatita Channel vamos para las pilas las pilas allá nos espera la primera plancha de las pilas allá nos espera Mario eh papi papi haga mi favor mi amor haga mi favor va a traerme la mochila que está adentro traerme la mochila no vino Mario hoy no Mario no vino aliando unas cosas que le mandó la amiga de Miami a Mario pero Jelby quiero mandarte 150 dólares para que los dejen provisión está bien Cristo vive dice Cristian crees que porque él fue cubo todos son como él dice no se porque dice eso ser Cristian y que le gustan las mujeres eso no tiene nada de malo dice ser Cristiano no significa que le gustan las mujeres tenga malo ya está Carolina Mora ya están todas las chicas del chat ya Cristian están conectadas todas tus chicas ahí están preciosas hermosas Carolina Mora preciosas hermosas no es la misma palabra preciosas hermosas no porque ella preciosas es alguien alguien elegante alguien elegante y hermosa es que ella es bonita perdí a mi hijo yo fui la primera madre madre de Cristian dice es cierto Carolina Mora saludos Antonio Rodríguez yo fui de la bordo la primera mujer que se me conozco a mi a través de youtube la única mera mujer Carolina Mora y Selena le voy a mandar para un carro a Cristian se lo merece dice por acá gracias mi amor amorcito pesa esa mochila vamos a Selena y Selena Mora fueron las únicas 2 mujeres vamos a encender el celular como es vos vamos a encender el celular bueno saludos a toda la gente que está viendo Cristian saludos a todos los que me están mirando ahí entre hombres y mujeres jóvenes ancianos y ancianas hoy no hay en vivo a las 12 no hay en vivo hoy pero a las 7 para Chichihuita porque a las 7 me tengo que transmitir en vivo y mañana domingo a las 8 en punto los espero en el en vivo de 8 en punto de mañana a 9 en punto de mañana y por la noche a las 6 de la tarde en pocas palabras en pocas palabras en pocas palabras de 6 a 7 de la noche que a ver de menú hoy no pues vamos a ver que traemos ahí de nuevo este fiel es de que y creo que el 26 de febrero háblalo ahí 26 de febrero tengo una salida allá donde mi abuela a ciudad puerto de la ceiba pero cristian es cristian es cristiano y le gustan las mujeres mi respeto esa jajaja perdón mi respeto esa aquí bueno esto se cortó ya el bien señor lo cortaste vos no ve vos lo cortaste no me quisiste no ve que vos a ver que hiciste que tocaste ahí esta vez que tocaste vos ahí tenelo ya no es que aquí es que solo se le hacía yo lo venía ahí como se llama Víctor Guzmán yo estoy bendiga sígame a través del canal Cristian Urbina TV Chichihuita TV Jervin del Cierto Coveño Solidario y Cultura de mi Tierra dice por acá saludos cebollero dice por acá bueno nos vamos me vamos porque tenemos que ir a trabajar yo salgo tarde hoy saludo a todos muchas bendiciones pendientes en los en vivo más tarde no sé si vamos a grabar donde María o Mauta creo que hasta el Dunes vamos a grabar ando mamado y ahorita lo que quiero es hacer unas cosas y dormir toda la noche gracias 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 gracias